El orden de las ideas La estructura general es la misma que en inglés. Sujeto, verbo, objeto. Pero hay algunas diferencias importantes. El orden de las palabras en el sujeto es Artículo, sustantivo, adjetivo. El carro nuevo. Se invierte el orden del adjetivo y el sustantivo. Por lo general, el adjetivo va después del sustantivo. Lo que va antes del sujeto delimita el género, número, la posesión. Lo que va después del sujeto describe sus características. La mayor diferencia es la conjugación verbal. Cada persona cambia en cada tiempo y modo verbal. Incluso se puede omitir el sujeto. Porque queda implícito en el verbo. El mayor problema es que cada cambio tiene un significado específico. Por eso, pon atención en el verbo. O mejor aún, apréndete de memoria el video de los verbos frecuentes del Mexican-Spanish Fast Track. Finalmente, veremos los cambios en el objeto. Hay dos tipos de objeto, directo e indirecto. El objeto directo indica qué hace el verbo. El objeto indirecto indica a quién le afecta la acción. El orden regular es verbo, objeto directo, objeto indirecto. Es igual que en inglés cuando se menciona cada elemento. Recuerda las preguntas, te van a ayudar. Objeto directo, ¿qué? Objeto indirecto, ¿a quién? Por eso nunca. Letra. No. No.